El precio del petróleo está en promedio en 77 dólares por barril, una situación que le permite a Colombia tener más ingresos por exportación del crudo. La buena noticia se reflejaría en el nuevo gobierno, ya que tiene vía libre para gastar más. Aquí les explicamos. El conflicto en el Medio Oriente y las decisiones de Donald Trump con respecto a Irán benefician a Colombia. Por esas situaciones está subiendo el precio del petróleo, lo que significa más ingresos para el país. Cualquier dólar que suba el precio del petróleo nos genera ingresos adicionales por 400 mil millones de pesos. 400 mil millones de pesos. En consecuencia, el próximo gobierno tendrá disponibles 4 billones de pesos más en su presupuesto y el Comité de Regla Fiscal, al ver ese panorama, le da vía libre a ese gobierno para gastar más. Pero, ¿en qué se tiene que invertir ese dinero? Para reducir el déficit del gobierno y para reducir el nivel de endeudamiento. El ministro considera que los altos precios del petróleo se pueden mantener por un tiempo considerable. En el mundo como yo lo estoy viendo hoy, sobre todo con los problemas del Medio Oriente, pienso que la tendencia va a ser a que los precios se mantengan relativamente altos. Esto significa que Colombia se puede endeudar más para mayor inversión. Antes, el crédito para el país estaba en 7% y hoy bajó al 4%. El 191.